Buenos días, bueno pues hoy es sábado, hace ya una semana que no grabo y es porque, bueno, no he tenido tiempo, he tenido que hacer otras cosas y tal y cual, así que, bueno, un lío. Sobre todo Telecom. Sobre todo Telecom. Y nada, como he dicho, el sábado hemos venido al centro porque os quiero enseñar una cosa que nunca os he enseñado, aunque bueno, tampoco, está bien, está bien, tampoco pensáis que es lo mejor de Bologna, pero está bien. A ver si no nos da tiempo enseñarlo. ¿Por qué? Es que cierra nada a 7. Y, ah, bueno, os quería avisar que a partir de, bueno, de que veáis el vídeo, porque este vídeo lo voy a subir el lunes, a partir de la semana que viene, bueno, de la semana, no, vosotros lo veréis el lunes, justo esa semana. Uy, espera que solo que no, que mal año. No se me ve, estamos a contra de luz. Esperad, ya no me veis. Vuelvo. Ay, 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 voy, 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 voy. Ah, aquí. Bueno, que a partir de esta semana, porque vosotros, yo, hoy es sábado, pero vosotros lo veréis el lunes, pues voy a subir vídeo el lunes, miércoles y viernes. Así que luego si algún día tengo más tiempo o lo que sea, que subo un vídeo más, pues bueno, ya os aviso. Pero que en teoría lunes, miércoles y viernes, ¿vale? Tres vídeos a la semana voy a subir. ¿En teoría? No, en teoría no, de verdad. De verdad esta vez sí que lo cumplo, sí o sí. Ah, porque bueno, es que en verdad subir un vídeo solo a la semana es muy poco, así que voy a hacer el esfuerzo de editar. El esfuerzo no, porque no tengo tiempo, no por nada más. Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo y estos tres días vais a tener vídeos, ¿vale? Pues sí. Y nada, que hace muchísimo calor. ¿Qué está, Georgian? Aquí estoy. Sí. ¿Y algo? Eh... no sé qué decir. Y bueno, que nada, que nos vamos a que os enseñe. Sí, sí que sé. Ven aquí, vuelve para atrás. Sí que sé, sí que sé. Sí. Sabe el final de Champions, sabe el final de Champions. Mirad, en esta heladería, no sé si se ve bien porque está el cristal de la heladería, pero hacen los helados en directo. Mirad, wow. Está guay, ¿no? El otro día ya os enseñé la pasta, ahora el helado. Veis y no se ven los sabores de los helados, por eso, si no habéis visto el vídeo de los helados os lo dejo por ahí, por aquí, por algún lado el link. Porque, como veis, no se puede elegir y decir, quiero este, este o este porque no se ven. ¿Verdad, Georgian? Un mercado verde. ¿Esto qué es? Un mercado. Es un mercado y por la noche la parte de fiesta y de celta. O sea, de fiesta. Bueno, pues aquí está Georgian, muy veraniego, ¿eh? Saluden. Y yo os quería enseñar esto porque, bueno, los sábados y los domingos esta calle que hace así y esta que hace así, que tiene como una forma de T. Se llama Bien Dependenza y Vivo Basti. Y se llama Zona T, ¿no? Zona T porque las calles se no nacen. Sí, porque es así y luego así, pues parece una T. Y el sábado y el domingo, pues, lo cortan y como veis, pues es peatonal, que todo el mundo pasa. Y como hubieron los atentados, pues en un montón de sitios en Alemania, en Niza, que los han... Eso con los camiones. Que con los camiones, pues han puesto estas barreras. Y aquí también. Por allí, veis. Para que... Pero yo creo que pasa igual, ¿eh? Pero... Porque por aquí... Eso digo yo, está fatal porque por ahí cabe un camión perfectamente, ¿eh? Muy mal, muy mal. Pero bueno. Muy listo. No. Pero bueno, también un camión grande tiene que ser un... Una maniobra, ¿no? Una maniobra que se dan cuenta todos los que... Ah, pero tiene que estar la policía por aquí cerca. Si no... Todo el mundo se daría cuenta que hay un camión que está haciendo una cosa rara por aquí porque no pueden pasar el camión. Sí, bueno. Pues han puesto eso. Y la verdad que está bien porque da gusto pasear. Por lo menos lo ralentizo. Sí, sí, es verdad, lo ralentizo. Digo que da gusto por lo menos ir por el medio de la calle sin que te atropellen, mira. Pues sí, esto lo han puesto hace unos años. Sí, hace poco, ¿no? Está muy bien porque también hay menos contaminación aquí en el centro. Bueno, porque antes había demasiado y hicieron esto. Son los sábados y los domingos solo. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar, que es la sala borsa, se llama, que es una biblioteca, la biblioteca municipal de Boloña, que está súper chula porque mirad, aquí en el suelo... Bueno, no se ve mucho. Bueno, ahora luego vamos si podemos, porque debajo hay restos arqueológicos que he leído de varias civilizaciones y la más antigua es la del... creo que era el siglo 100 antes de Cristo. O sea, está súper chula. Se puede bajar y se ven. ¿Veis? Es una sala súper chula solo por eso, sino que son tres plantas. No, no, está chula, no por eso solo, claro. Y para estudiar, para... También hay zonas de ordenadores, hay un montón de cosas. Un para los bebés también, ludoteca para los niños. Está súper chula. Y tiene internet. ¿Tiene internet gratis? Hay wifi. Tiene wifi. O wifi. No, en verdad en todo el mundo creo que le dicen wifi. Tiene wifi. Tiene wifi. Así que si quieres ver con vuestro MAC. Las marcas las decimos en España como queremos. Las decimos en MAC. O me enfocas la cara o me quito. Porque... Porque tú eres más alto. Entonces tienes que ponerte... O agacharte o ponerte... O me quito y te pones tú. Porque si no... Si me cagandos estudiar ya. Bueno, vamos a bajar a ver si se ve esto. Podrían haberlo puesto transparente, ¿no? Ya que estaban... Sugerencia. No me dirais que no parece un poco el colegio de Harry Potter. Bueno, por aquí se baja a los restos arqueológicos. Pero no sé si está abierto. Porque faltan 20 minutos para que cierren. Bueno, mala suerte. Hemos llegado tarde. No podemos entrar. Os lo quería enseñar que estaba chulo. No, tampoco era para... Era para tanto. Yo, yo. Estaba bien. Pero bueno. El próximo día os lo enseño. Tampoco era para tanto. Y esto no sé lo que será. Un aula... Es una... Es donde hacen conferencias. Sí, sí. Una ola maña. Bueno, la verdad que es súper grande esta biblioteca. No sé cuántos metros tiene, pero es enorme. El auditorio en México. Ah. No sé cuántos metros tiene, pero es enorme. Pero yo os quería enseñar eso que estaba chulo. Porque veías desde abajo la biblioteca por arriba. Y no... Y no... Y está cerrado. Ja. Todo esto es culpa de ellos. Yo que estaba parado en un sitio antes. Por tu culpa. Claro. Echarlo de culpa de ellos. ¿Y esto qué es? Ah, biblioteca de niños. Ragazzi. ¿No? La zona de niños. La zona de niños. Bueno, pues vamos a nuestras habitaciones de Hogwarts. Bueno, pues ya hemos salido. Hace un montón de tiempo que quería venir aquí. Justo cuando llego, que está abierto. Pues está cerrado. Llevo lo de abajo. Pero bueno. Ya volveremos. Que tampoco está tan mejor. Giorgio, yo creo que tienes que encoger un poco. Porque... Me tengo que poner tacones. Siempre hay que grabar. Porque te ves, te corto media cara. Y bueno, ¿veis? Esto de aquí es la parte de la biblioteca. Esta gente no sé en verdad lo que es. Ah, sí, lo de... Como que no sé lo que es. Está gente de la Segunda Guerra Mundial. Ah. Los muertos de la Segunda Guerra Mundial, pues aquí... Lo puedan, además. No lo he dicho, Giorgio. Bueno, y veis, esto es la entrada de la biblioteca porque es un edificio pues bastante antiguo. Aunque la han reformado por dentro. Y eso es el Neptuno de Boloña que lo están reestructurando también. Así que nada, no se puede... No os puedo enseñar nada. Esto no lo has dicho bien. El Palacio del Renzo. Esto no sé lo que es. Un palacio... ¿Cómo se llama? Palacio del Renzo. Era... Pues que se ve que había un rey aquí antes. Nuestro nivel de historia... Menos uno. De Segunda Guerra Mundial. No había un poder estado porque... Antes era... Ciudad Estado. Una ciudad de estadas. Que tenía un poder estado. Y esto era el edificio de... Bueno, no. No quiero decir tonterías. Bueno, por lo menos lo entiendo. Lo entiendo. Y bueno, veis, hay un montón de policía también. Hay bastante policía por los atentados del otro día de Londres. No sé si será por eso. No sé si será por eso. Seguro. Porque si no, será por eso. No había tanto... No había tanto últimamente, ¿eh? Lo han puesto más desde que pasó eso. También porque aquí hay el ayuntamiento. Está el ayuntamiento aquí al lado. Está el ayuntamiento. Sí. Por lo que he dicho yo. Están parados por los atentados y los deportes. No. No puedo ser. Yo creo que más atentados. Pero no lo sé. Bueno, pues nada. No, porque siempre ha estado apuntado. Sí, pero no tanto, Jordi. Lo sabrás tú, ¿no? No. Bueno, nuestra vida es así en verdad, ¿eh? No os creáis que lo hacemos aposta. Yo digo A, yo dice B, él dice B, yo luego digo A... Porque a mí siempre hay un poco de listillas. No voy de listillas, eres tú que me llevas la contraria siempre. No, pues sabré yo si la policía está... ¿Por qué lo sabes si te hablan contigo? Te llaman. Lo dices. Pues porque vivo aquí desde toda la vida y... Lo sabré, ¿no? Lo que vas a hacer. Bueno, bueno, vamos. Vamos a una tienda que llegamos y también está cerrado como siempre. ¿Por qué siempre que vamos a las tiendas está cerrado? ¿O porque siempre llueve no llevamos el paraguas nunca? Pues porque tú perdes tiempo y digamos que se hace tarde y está encerrado. Es que nos hemos puesto a dormir la siesta. Yo había dicho salimos, salimos. Ya, ya, ya. Salimos pronto. No es verdad, no es verdad que se ha dormido y se ha dormido. Salimos pronto. Salimos pronto. Bueno, vamos a una tienda. Ahora esto no sé si lo haré. Vale, vale. Vale, vale. Sí, porque en esta zona de peatonal... Cierran a los 8 las tiendas. Hay un montón de estos artistas callejeros. 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 Y hacen... Y muchos grupos de esos que... Es verdad, porque es verdad. Hay mucha gente que está tocando música, cantando... Y esta, por ejemplo, pues pinta en el suelo. Y de ahí hace... Burbujas. Hombre, eso no es mucho arte, ¿no? Super triste. ¿Veis? Y ahora aquí se ve bien. Esto es la entrada de la sala borsa, se llama, que es la biblioteca. Y al lado, justo al lado, está el ayuntamiento y ahí está el centro. Si venís y queréis estudiar, leer un periódico, si queréis poneros en el ordenador, hay internet. Y si tenéis calor que está ahí, que habéis venido un verano, aire acondicionado... Entrar ahí. Y para ir al baño también. Y para ir al baño también. Mirad, por favor, el zombi de The Walking Dead. Madre mía, la gente que mal está. Y va dando sustos. Sí, 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 va dando sustos a la gente. Yo creo que antes o después a alguien le pega un puñetazo porque... Bueno, pues os quería decir una cosa antes de despedir el vídeo. Y es que si todavía no me seguís por Instagram, pues que me sigáis si queréis. Porque todos los domingos estoy haciendo un juego, no es un juego, pero bueno, medio juego. Que yo pongo una frase, un dicho en italiano y vosotros tenéis que adivinar lo que es. Estoy poniendo no dichos o frases que se parezcan mucho al español, porque sí que hay muchas que son muy parecidas. Sino algunas que he visto que son muy diferentes. Por ejemplo, puse el otro día... A ver... Yo lo saqué aquí, a ver si lo veis. Enfócate. Bueno, veis, esta es una que puse una foto. Bueno, la frase os la digo. Puse... Os la digo yo porque no se ve muy bien. Puse, espera, que no me acuerdo. A ver, la primera que puse era... Tratar ya pech sin facha. ¿Qué significa? Giorgio, ¿qué significa? Aquí está. Bueno, significa tratar mal a alguien. Os la dejaré escrito por aquí también. Bueno, el juego es que yo digo la frase el domingo y no digo lo que significa hasta el domingo siguiente. Por si alguien lo adivina. Luego también puse... ¿Dónde está? Esta. Esta otra foto. Que era... Oca yuliva. Que era pues una chica o una mujer, pues poco inteligente. Y bueno, esta semana he puesto... Esta otra foto también... Con... ¿Cuál he puesto? Ah, agua y boca. No diga lo que significa Giorgio, que lo tienen que adivinar. Y bueno, hoy os quiero decir también otras dos que no sé si las pondré en Instagram. Que es... Una me ha gustado porque en España se dice tirar la toalla y en italiano tiran la esponja. Y se dice... ¿A que sí? No sé por qué en España se tira la toalla y aquí la esponja. Pero bueno, me ha gustado, ¿eh? Y luego otra cosa que me gusta y es que cuando para decir que suerte aquí suelen decir mucho que culo. Es gracioso. No sé por qué. Giorgio se ríe. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué me enfocas así? ¿Cómo? ¿Por qué te ríes Giorgio? Es gracioso. Bueno, pues para decir cuando una persona tiene mucha suerte pues le dices que culo. Qué culo que haya buto, ¿no? Colabora. Sí. Te he enseñado. Y bueno, pues esas son las frases. Y nada, que me sigáis porque cada domingo subiré en Facebook y en Instagram también. Bueno, en Instagram comparto lo que subo en Facebook. Al revés. En Facebook comparto lo que subo en Instagram. Sin lío. O sea que me podéis seguir por los dos sitios, por Facebook o por Instagram, que cada domingo subiré una frase nueva. Qué lío. Qué lío. ¿Por qué? Y bueno, antes de decidir el vídeo coge esto, Giorgio, que saludamos a la gente que me ha pedido saludos. Que los tengo por aquí. Saludamos a la gente que me ha pedido saludos. Bueno, la primera es una chica que me lo pidió por Instagram, que se llama maferbera11, que dice amo los vídeos y blogs, síguelos. Aprendemos mucho. Me encantaría que me salgas en algunos de los vídeos. Saludos desde Mérida, Venezuela. Pues muchas gracias, lo siento. ¿Hay un médico en Venezuela también? Pues parece que sí. Sí, hay muchas ciudades de España que en Sudamérica están. En Colombia creo que está Valencia también. No sé dónde está, pero sí, hay muchas ciudades iguales que también están en Sudamérica, Centroamérica, toda esa parte. Y bueno, que muchas gracias por vernos, que la otra vez no te saludé porque me faltaba la gente de Instagram. Así que lo siento. Pero bueno, te saludamos. Un besito hasta Venezuela. Luego tenemos a otro chico que me lo pidió por Facebook, que se llama Cleo Jiménez, que dice espero que me saludes en tu próximo vídeo desde Colombia. Así que te mandamos también otro beso a Colombia. Luego tenemos a Sofía Ugarten, que dice se veía muy rica la comida, me gustan sus vídeos, siempre aprendemos algo. Un saludo en tu próximo vídeo. Saludos desde Argentina. Muchísimas gracias. Argentina es un país que ya lo he dicho muchas veces. Estamos recorriendo Sudamérica. No, Argentina yo creo que va a ser el primer país que vamos a visitar. Creo, no lo sé. Pero bueno, ojalá podamos ir el año que viene. También pues ahora Venezuela no es muy recomendable para hacer turismo. Sí, hemos visto a la gente que me estáis viendo de Venezuela, que siempre digo que no sale nada en las noticias. Últimamente sí que está saliendo bastante todos los días, pero porque está la situación un poco complicada ahora. Pero bueno, os mandamos también a toda la gente de Venezuela mucho ánimo, que esperemos que se resuelva todo el lío que tenéis. Pues sí. Bueno, luego tenemos a otra chica que es una mamá divertida, que tiene un canal que dice que le gustaría que nos quede lo de los saludos, que si le saludamos a ella. Bueno, podéis seguir su canal, que es un canal de maternidad. Así que si os interesa ese tema, pues seguirla. Y nada, te mandamos un beso, creo que vive en Valencia, así que un besito. Valencia España o Valencia Colombia. España España. Y por último tenemos a Lunadem09, que dice salúdame, saludo a ustedes de Uruguay. Un besito también. Hasta Uruguay. Y... Nos has elegido a vuestro, ¿no? No. Todo Sudamérica. Espera a ver si me falta alguien más. No, creo que no. Uuuu. Creo que no me falta nadie más. Uuuu. Bueno, si me falta alguien, dejadme un comentario en este vídeo y en el próximo os saludo, ¿vale? Bueno, os quería pedir porque queremos ir de vacaciones a Alicante, pero no a la ciudad, sino a la zona de la playa de San Juan y Campello, toda esa zona, porque nos gusta mucho ir allí. Solo que hemos estado buscando apartamento por internet y no nos hemos encontrado. Quedan ya o los más caros o que nos miten animales o cosas así. No sé si es que la gente... ¿Qué haces? No te quieren, Nico. ¿Qué haces? ¿Estás ahogándolo ahí con el cojín? Bueno, que eso, que no quedan ya ninguno, yo creo que la gente los alquila con tiempo, con antelación, yo que sé, no sé. Pero bueno, que si conocéis a alguien que tenga un apartamento en esa zona, mandadme un correo electrónico por donde queráis, me avisáis y me lo decís, ¿vale? Que os lo agradeceríamos mucho. Sí. Pero bueno, no sé si al final iremos allí o no, de todos modos, si no vamos allí también vamos a ir a visitar dos ciudades de Italia, dos o tres, ya veremos. Pero sí que nos gustaría ir allí dos semanas queremos ir, pero no los al final iremos o no. Así que nada, si conocéis a alguien, mandadme un correo electrónico. Y nada, que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si os ha gustado... Si os ha gustado no os olvidéis de darle un like gigante. También no os olvidéis de suscribiros al canal, no os olvidéis. Seguidme en Facebook, en Instagram, porque ya sabéis que el domingo subo el reto ese de las frases en italiano, también subo normalmente fotos. Y nada, que no os olvidéis también que el miércoles hay vídeo nuevo, porque voy a subir lunes, miércoles y viernes, ¿eh? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Don't feel alive when I'm in this